Gisela Ortega alega que a diario busca las distintas formas de demandar la liberación de los reos políticos y justicia por los asesinados. Bueno, sí, lo puedo hacer, pego stickers en la alcaldía, siempre paso pegando stickers, paso al día siguiente y ya no están los stickers, salgo a caminar todas las mañanas y voy pegando stickers en todos los pósteres que hay. Sí, uso camisa cuando voy a caminar, ya sea al revés la letra y creo que esto va sumando en poco en poco porque la gente te observa y quizás pues digan, pues esta es una golpista o es para darle fuerza a otra también porque no podemos estar dormidos ante este régimen porque una causa, la que sea, no importa, no importa si vas a tirar papeles, si vas a tirar pinturas, si vas a usar una camiseta de esta, si vas a gritar desde tu casa, no importa, pero siempre tienes que ver algo, algo que tienes que despertar al resto. Yo creo que es una obligación de todos, de todos, de todos. La activista fue detenida junto a otras mujeres en el mes de agosto cuando pegaba carteles en Managua. Tras esos hechos es víctima de constantes asedios por parte de la policía. Correcto, de hecho, si no van los sábados, así están los domingos, un día me sorprendió, un día lunes a las cinco y media de la mañana, iba a clase, abro mi puerta y de repente un policía enfrente de mi puerta y le digo yo, ¿y qué estás haciendo aquí? Me estás dando descanso a la fuerza. Entonces, digo yo, ya llevo como creo que tres meses ya, que si no son los sábados, son los domingos, así que tengo que estar durmiendo. Si no llegan los sábados, tengo que dormir sábado afuera porque domingos pueden llegar. Entonces, si llegan los sábados, ya puedo dormir en mi casa los domingos. ¿Por qué? Porque uno tiene estudio, uno tiene cosas que hacer, uno tiene cosas en que cooperar.